Desde la tremenda llegada de Windows 11 oficial, ya actualizaron Files, la alternativa para el explorador de archivos, lanzan la build 22471 para el canal Dead, y estos son los errores hasta ahora, tras la llegada de Windows 11 de manera oficial. Así es que, vámonos con esa intro, y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video, me da obviamente muchísimo gusto la llegada de Windows 11, y también quienes tienen una invitación para que conozcas todas sus licencias, son los de CDK Offers, que tienen excelentes licencias para aplicar de momento a Windows 10 para poder migrar ahí a Windows 11. Así es que puedes adquirir tus licencias ahí en CDK Offers, los enlaces van a estar abajo en la descripción, códigos de descuento exclusivo, que prácticamente los aplicas ahí, los envía lo que es tu carrito. Prácticamente métodos de pago totalmente confiables, así es que todas las licencias son certificadas, avaladas por Microsoft, ahí en CDK Offers. Migra de Windows 10 a Windows 11 aplicando una licencia totalmente válida, totalmente original. Así es que, dicho esto, vamos a comenzar. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, Windows News. Obviamente me da mucho gusto comenzar de este modo. Sí, ya está disponible para todos, al menos en teoría, Windows 11. Y es que ya sabemos que por una parte la actualización será gradual, lo que sumando obviamente a la compatibilidad con los equipos, pues se podría tardar hasta inclusive semanas o meses en llegar a todos. Así es que hay que tener mucha paciencia. Esto irá llegando de manera paulatina. De igual modo, ya he destacado, elaboré un video el día de hoy, donde te destaco los métodos para poder actualizar, ahí para PCs compatibles y también para las PCs incompatibles. También ya destaque un video el día de ayer anunciando todo esto, la primicia de la llegada de Windows 11. Así es que ese video también lo debes de ver, lo debes de conocer. Y obviamente recuerda estar suscrito a este canal para que te enteres prácticamente de todo. Siempre los enlaces te los dejo abajo en la descripción. Tanto de la ISO como de otros elementos de video necesarios, tanto por ejemplo para activar o saber cómo funciona lo que es el TPM. También por ejemplo para la herramienta de Media Crayton Tool. Y bueno, también ya antes había elaborado un video completo acerca de todas las novedades que llegarán o que están llegando aquí con Windows 11. Así es que ese video ya lo había elaborado de todas las novedades. No pienso realizar otro video de novedades porque prácticamente este Windows 11 ya lo habíamos tenido antes. Ya lo habíamos conocido con las versiones Insider. Así es que es importante que conozcas toda esta lista de reproducción de Windows 11. Siempre te la dejo y te la destaco abajo ahí en la descripción. Importante a mencionar que seguramente va a haber demasiadas dudas en cuanto a que por ejemplo hay personas que cometieron, no llamemos el error, pero cometieron este caso en el cual tenían su computadora principal y instalaron un Windows 11 Insider Preview. Y ahora ya no lo quieren, ya no quieren estar ahí en el programa de desarrollo ni prácticamente nada. Y quieren estar nuevamente recibiendo la actualización de manera general. Hay que recordar que como tal cual nos lo dice este usuario, efectivamente se revienta el sistema. Esto podría pasar si ejecutas el asistente de instalación de Windows 11 desde una instalación de Windows 11. Por lo tanto no puedes saber si tienes o no la última versión de Windows 11. Esto lo voy a estar destacando a profundidad, muy a profundidad en el canal secundario. Te voy a estar dejando ese video. Si es que tienes una versión Insider de Windows 11, recuérdalo. Pero más vale ahí advertirlo, no lo ejecutes porque revientas el sistema. Así es que esos videos y todo abajo en la descripción. Pasamos con lo siguiente porque también es justamente el día de ayer, antes de que se publicara Windows 11, antes de que ya prácticamente anunciaran la liberación, Files versión 2 llegó. Sí, el mejor explorador de archivos para Windows 10 y Windows 11 ya se actualizó. Ya había probado lo antes, estaba en el canal beta, pero sin duda pues mira ya prácticamente el lanzamiento inminente ahí de Files con la llegada de Windows 11 de la mano. Así es que Files alcanzó su versión 2 con un enorme salto cualitativo, siguiendo sigilosamente los principios de diseño de Windows 11, el Win UI. Así es que prácticamente los renovaron a versión Windows 11. Como consecuencia nos encontramos con una aplicación de un alto nivel estético y que encaja a la perfección con las líneas de Windows 11. Los desarrolladores llevan trabajando en este proyecto en la versión 2 desde hace 7 meses. En el apartado de diseño hay matices importantes que hacer. La aplicación utiliza los efectos Mika y Acrylic que están únicamente disponibles para Windows 11. Las nuevas funciones introducidas por Files en su segunda versión están basadas en el feedback recibido por más de 4.000 usuarios en la versión beta. En las nuevas funciones podríamos destacar la nueva vista de columna que permite múltiples niveles de jerarquía ser abiertos al mismo tiempo y nos otorga una representación visual del directorio actual. Las etiquetas que nos permiten organizar los archivos y carpetas de forma útil e intuitiva. El moderno rediseño del menú contextual de Files otorga al usuario la posibilidad de asignar rápidamente etiquetas de los archivos y a las carpetas en el apartado estético. Los temas personalizados otorgan a los usuarios una forma de personalizar la estética de la aplicación. Esta es una característica muy demandada. Obviamente algo que no tiene el explorador de Windows 11 son las pestañas y este explorador Files en la versión 2. Sí lo tiene, ya lo tenía antes, pero mira, sin duda a destacar esto que el explorador de Windows 11 no lo tiene. Otras novedades, por ejemplo, el Overlight Compacto, una forma idónea de fijar files encima de otras ventanas. El soporte para FTP permite al usuario acceder rápidamente a los archivos de un servidor web. Opciones de seguridad dejando al usuario controlar el acceso a los archivos de sistema. El agrupamiento que esto como su propio nombre lo indica, agrupa archivos por tipo, tamaño y fecha. Así es que es una maravilla la llegada de esta aplicación UWP en C-Shark que sirve para mil maravillas como una alternativa para el explorador de archivos ahí en Windows 11. Así es que los enlaces van a estar abajo en la descripción. Por otra parte, Microsoft lanzó el día de ayer por la tarde la build 22471. A ver, obviamente la destacó para el canal Dead. Corrigieron fallas con los iconos, con la barra de tareas y nada más. Porque ya habíamos destacado que no va a ir con grandes novedades. Ya se va a ver muy escasas novedades. Así es que te voy a estar dejando el blog oficial donde destacaron más acerca de la build 22471. Una compilación que llega aportando toda clase de correcciones sobre fallos presentes en los lanzamientos anteriores. No voy a estar destacando todas las correcciones porque son demasiadas. Pero pues justamente hay problemas también conocidos. Y todo el blog oficial de esa build abajo en la descripción. Y bueno, pues hay que destacar que sin duda hay problemas tras la llegada de Windows 11 de manera oficial. Son tres problemas conocidos hasta el momento reportados ya por Microsoft. Ya los tiene ahí destacados para que justamente el 12 de octubre ya estén lanzando una actualización para corregir estos problemas. Problema número uno en cuanto a Oracle VirtualBox en Windows 11. Microsoft es consciente de un problema de compatibilidad entre VirtualBox y Windows 11. Después de actualizar a Windows 11, las máquinas virtuales serán inaccesibles si tienes lo que es el Hyper-V instalado. Y Microsoft ha aplicado una protección de actualización para poder bloquear la actualización en los dispositivos donde la máquina virtual está disponible. Esto quiere decir que los que tengan Windows 10 y tenemos, porque yo también, tenemos máquinas virtuales, no estaremos recibiendo la actualización de momento hasta que se corrija esto el 12 de octubre. Una vez que hayas eliminado VirtualBox o hayas desactivado la fusión de Hyper-V, sí podrás localizar la actualización del nuevo sistema operativo. Problema número dos, problemas con el software de red Intel Killer ahí en Windows 11. La instalación de Windows 11 en un dispositivo que tenga, pues justamente, este driver de red, pues también estará teniendo problemas justamente en cuanto al UDP y crearía problemas de rendimiento para los protocolos basados en el mismo UDP. Por ejemplo, puede experimentar un tiempo de carga en el sitio más lento y problemas en cuanto a, por ejemplo, reproducir videos en YouTube. Este problema se solucionará, como he dicho, el 12 de octubre. Lo ha destacado Microsoft. Problemas de compatibilidad con otro navegador totalmente desconocido, que prácticamente esto, Microsoft ha aplicado una suspensión de compatibilidad y se proporcionarán más detalles a finales de año. Si lo han destacado, esto ya es totalmente ajeno, pero lo de VirtualBox y lo del driver Intel Killer, pues sí, eso sí es totalmente confirmado y totalmente verídico. Y bueno, por otra parte, Windows 11 está fallando para algunos usuarios con el error 0x800-707F. Esto cuando están ejecutando el asistente de instalación para migrar de Windows 10 a Windows 11, se queda ahí en un porcentaje de alrededor de 71%, 70%. Por ahí se queda, se queda durante la instalación. Se señala esto, hay una discusión en Reddit, que justamente hay muchos echándole la culpa que es el asistente de instalación, que falló con ese código de error y no hay más información. La herramienta de creación de medios acaba de fallar, señala también otros usuarios y bueno, más y más informes vía Reddit, vía Twitter. Y de momento, ¿cómo reparar este error? No hay como tal ninguna solución hasta el momento. Una solución alternativa podría ser la más rápida, que es simplemente descargar la ISO de Windows 11, montarlo ahí en el explorador de archivos y ejecutar ese tu.exe para poder migrar ahí a Windows 11. Además, otros han observado varios errores totalmente raros, que la instalación falló en la fase 6 o es con un error durante la operación install update. Y bueno, si hay otra clase de problemáticas en cuanto a Windows 11, déjame saberlo abajo en la descripción. Obviamente, aquellos que no puedan instalar la actualización permanecerán en Windows 10 y continuarán recibiendo actualizaciones mensuales, regulares, según hacía firmado la propia Microsoft. Pero estos son ya los problemas ya que se están encontrando. Obviamente es un clásico, hay demasiados dispositivos y era muy claro que iba a llegar demasiada clase de problemas. Y bueno, ya para rematar, Marilich Joe Fodri nos ha destacado que ya está completamente disponible la línea de bases de seguridad para ciertos dispositivos compatibles con Windows 11. El kit de herramientas, así es que te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción. Y nada, finalmente yo me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. El día de mañana tenemos un video acerca de Windows 10 versus Windows 11. Ahí una comparativa, no voy a estar mencionando las novedades porque como he dicho, ya había destacado un video acerca de todo esto. Listas de reproducción abajo en descripción. Y si eres el programa Insider con Windows 11 y te interesa esta charla que vamos a tener, va a estar el enlace del video cuando yo lo esté publicando en el canal secundario. Me despido. Más de tus fueran. Pisa. Más de tus fueran.